Hoy desde horas muy tempranas se registró una protesta en la salida de Anglí por parte de residentes de la colonia Vía Nueva debido a las multas que están siendo aplicadas a conductores mal estacionados y personas que invadían las aceras peatonales. El gerente de movilidad urbana ha confirmado que continuarán estas sanciones en base a ley en todas las salidas de la capital y recordemos que en horas de la tarde nuevamente se tomaron esta carretera. Sin embargo, el acceso o el acceso que da a la salida de Togucigalpa en este momento ha sido completamente despejado y no se reporta ninguna situación de tráfico vehicular. Dice que según escuchaba yo las exigencias que ellos tienen básicamente es que les quitemos las multas y les devolvamos los carros decomisados. Estos carros fueron decomisados y fueron sancionados siguiendo ya lo que establece el plan de arbitrio. Pues claramente a donde le dice que vehículo mal estacionado sobre acera o vehículo que esté observando la vía pública proceda a una sanción ya como lo establece el artículo 141, por ejemplo, 2.000 empiras en caso que esté obstaculizando el tráfico vehicular, 3.000 empiras sobre acera. Recordemos que la zona de salida de oriente es una de las carreteras principales que conectan la zona oriental del país con el distrito central, por lo cual debería estar liberado.